Ya estamos trabajando todos los días para entregar buenas cuentas en el corto, mediano y largo plazo, vamos bien. Y yo siento que la gente nos está apoyando, nos está respaldando, les agradezco mucho a los mexicanos que nos están apoyando y nos están apoyando más de los que votaron por nosotros, hay alrededor de 70, 80 millones de ciudadanos, votaron por nosotros 30 y ahora deben estar a favor de lo que estamos haciendo, entre 50 y 60 millones, más de los que votaron por nosotros. Entonces, yo eso lo agradezco mucho. Datos obtenidos por el Instituto Nacional de los Tocos Datos. Yo creo que son más los que nos apoyan ahora, ahí están quienes no votaron por nosotros y quienes no votaron, que están viendo el esfuerzo que estamos llevando a cabo y estoy satisfecho con los resultados y creo que este año vamos a terminar de sentar las bases para la transformación de México.